Hoy es 10 de mayo y justo te voy a traer una recomendación de libros de ciencia ficción que tengan a madres chingonas, madres que harían todo lo que fuera posible por cuidar a sus hijos y procurar de ellos. Sigamos viendo este video si quieres saber qué libros te voy a recomendar. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, Point Meets Book. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacerles una recomendación de libros de ciencia ficción con madres que estén en la trama principal, que sean las principales que velen por sus hijos, que sacrifiquen lo que sea, que son capaces incluso de matar o hacer lo que sea para poder proteger a sus hijos. Si tú tienes una mamá que se parezca a alguna de estas historias que se van a estar presentando aquí, ponme la bajita en los comentarios y obviamente celebremos a mamá con mucho orgullo y amor porque gracias a ellas es que estamos aquí y somos las personas que somos. Primera recomendación, voy a tratarles de hablarles acerca de la maternidad forzada. Esa maternidad sobre donde las mujeres a veces no tienen elección. Imagínate estar en un mundo donde te obliguen a ser madre, pero aún así, aunque seas violada constantemente, donde muchas de estas personas que te están haciendo daño se estén escudando con la religión. Me estoy refiriendo al cuento de la criada de Margaret Atwood. Alfred y todas las mujeres que aparecen aquí en esta gran distopía de la gran escritora Margaret Atwood nos va a traer a madres fuertes y poderosas, a mujeres tan increíbles que van a hacer lo posible por liberarse de esta gran opresión que están sufriendo. Justamente este mundo está dirigido por el patriarcado, un mundo donde los hombres son literalmente horribles. Les interesa solamente tener pantalones, no tienen pantalones para enfrentar la situación. Piensan que las mujeres son débiles, pero lo que no saben es que hay mujeres así como Alfred y muchas más que van a buscar deshacerse de esas ataduras que tienen contra ellas. Y justo Margaret Atwood te va a presentar un relato desgarrador sobre cómo las madres y mujeres en esta novela tratan de hacer lo posible por hacer que sus vidas y las de sus hijos sean mejores. Mi segunda recomendación se va a tratar acerca del relato que tiene como nombre la antología, la historia de tu vida. En esta historia vamos a conocer a una mamá que va a hacer incluso lo necesario y lo posible para poder cuidar a su hija por procurarla y por evitar que sufra esa pérdida tan grande que nos demuestra Ted Chiang en esta historia. Dime a tú, si tú tuvieras la oportunidad de ver tu pasado y tu futuro al mismo tiempo, ¿seguirías con el curso de la historia? ¿Tú seguirías a, digamos, no tratarías de evitar los sucesos que van a ocurrir aquí? ¿Tú podrías hacer eso? ¿Tú seguirás viviendo? ¿O tratarías de cambiarlo? Pero justamente eso es lo que va a mostrarnos aquí. Nos va a mostrar una madre tan fuerte, vulnerable, pero también que va a tener que amarrarse los pantalones y decir, ni modo, yo voy a tener que hacer lo posible por lograr que mi hija sea feliz. Y justamente aquí nos va a demostrar eso en este increíble cuento. Y si ustedes ya vieron la adaptación cinematográfica, saben a qué me estoy refiriendo y saben qué es lo que sucede aquí en esta historia. Un libro 100% recomendado, ciencia ficción, escrito por un escritor chino. Y que, como siempre he dicho, esos escritores son buenísimos. Tercera recomendación, voy a hablarles de una historia que se encuentra en una antología que, como ya sabrán y saben los que me conocen, y también les voy a enlazar la reseña aquí, no me gustó mucho esta antología. Se me hizo un poco de estándares muy bajos para la calidad que nos prometía este libro. Pero solamente hay un cuento de esta antología de ciencia ficción mexicana que cumplió con esos estándares. Los demás, a mi opinión personal, fueron un burdo fracaso. Me estoy refiriendo a el cuento que se encuentra en Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio por Andrea Chapela y se llama La persona que busca no está disponible. Aquí nos va a presentar una historia sobre el vínculo entre una madre y una hija. ¿Qué es lo que harías con tal de no perder a tu madre? Con tal de que incluso después de la muerte, tú hicieras todo lo posible por no dejarla ir, de no dejarla descansar en paz. Y esa tecnología te la va a proveer aquí. ¿Qué harías si pudieses tener aún a tu ser querido conectado aquí literalmente contigo sabiendo que está muriendo, que está ahí en las últimas, pero tú no quieres dejarla ir. Y esa persona lo único que quiere es descansar. Pero pues una madre jamás en la vida va a querer desafarse o romper ese vínculo con su hijo o hija. Y justamente aquí nos lo va a demostrar. Un cuento que te va a romper el corazón. Es el único que vale la pena de esta antología y que además, siéndote sincero, me rompió el corazón bastante. Yo sí sufrí mucho terminando este cuento y fue de mis favoritos. Los demás no me gustaron, pero este libro, cuento, sí vale la pena, la verdad. Mi cuarta recomendación se trata de Dark Lulavi de Polly Hojen. Ya hemos hablado anteriormente de este libro. La reseña la van a tener enlazada aquí en la i o puedo poner el link aquí abajito en los comentarios. Y este nos va a traer una mamá que va a hacer todo lo posible por conservar a su hija. Aquí nos va a mostrar sobre la maternidad y lo difícil que es ser madre. ¿Cómo es que nadie te enseña cómo es ser madre? ¿Cómo podemos ser padres? ¿Cómo podemos ser unos buenos padres? Nadie nos muestra, nadie nos enseña. Y literalmente nosotros tampoco tenemos ni idea de cómo criar a un bebé. Pero justamente nos va a mostrar la belleza de esa parte. De cómo es que con el tiempo o con los días vamos aprendiendo a criar a los infantes, a los niños. O a los niños. Justo esta historia te va a traer una mamá que va a hacer hasta lo imposible para conservar a su hija. Imagínate que el gobierno esté regulado para que tú puedas, si fallas literalmente, no eres una buena madre para tu hijo, te lo arrebaten. Y ese niño se lo van a quedar para todo el tiempo, lo van a criar ellos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué crees que estarías dispuesto a hacer incluso tu mamá si fueses tú el que la arrebataran de sus brazos? Para lograrte tener de nuevo a ese ser que estuvo creciendo en sus entrañas, en su barriga. Y que una vez que se formó ese vínculo de amor, no podrás soltarlo. Aquí vas a encontrar a una mamá, aquí, que no va a detenerse en nada. Y una vez que logre conservar a su bebé, créeme que la va a destruir también por dentro. Porque tiene que tener en mente que ya no hay marcha atrás una vez que haya ese suceso. Y sepa lo que en verdad ocurre en esta distopía. Y última recomendación, me va a traer la historia de una mamá que lo pierde todo. Es una mamá que va a perder todo lo que la motiva en la vida. A sus hijos, a su esposo, a la persona que ama en su vida. Y que además va a perder todo amor propio. Pero que una vez se dé cuenta que es poderosa y fuerte, va a ser lo imposible para recuperar a su hija. Me estoy refiriendo a la quinta estación. Imagínate que el estúpido del esposo de esta mujer le roba a su hija, la amenaza con matarla. Mientras a ella la deja ahí en un pueblo a que la linchen. Esta mujer tiene una habilidad especial que se hace llamar orógenes o orógena. Es un tipo de poder que proviene de la naturaleza. Una vez que ella se dé cuenta de qué tan fuerte es, va a ser hasta lo imposible de rastrear a ese hombre y ubicarla. Pero mientras tanto también conoceremos a otras mujeres que están en el mismo camino que ella. Pero que, como ustedes saben, ella no se va a interponer ante nadie. Porque va a buscar a su hija y una vez que logre conseguirla, tratará de asesinar a su esposo. Pero, ¿logrará llegar hasta su hija? O quizás lo sepamos en la otra parte de la historia. No lo sabemos. Pero mientras tanto, esta mujer, esta madre que se encuentra aquí, es tan fuerte y poderosa. O sea, que una vez que encuentras y entiendes toda la historia que se encuentra aquí escrita por Annika Yemisin. No vas a parar de leerla y vas a querer seguir con la saga de La Quinta Estación. Pero bueno, mis androides, espero les hayan gustado las recomendaciones que les hice. Ustedes ya saben, denle like, campanita, comentarios si les gustó también el video. Pues pónganme aquí qué les pareció. Si ya leyeron alguno de estos libros, coméntenme su opinión. Díganme qué es lo que les pareció. Si no les gustó, pues díganme si el personaje de alguno de estos no les encantó. Igual pueden ponérmelo. Pero mientras tanto, yo les trato de traer estos libros por el especial del mes de él. Bueno, del día de la madre. Muchas gracias por acompañarme. Espero estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.